A un lado, a un lado. A un lado, a un lado. A un lado, a un lado, a un lado. 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 A un lado. A un lado. A un lado. A un lado, 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 a un lado, a un lado. A un lado, a un lado, a un lado. A un lado, a un lado, a un lado, a un lado. A un lado, 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 a un lado. ¡Gracias! Sí, bueno, todavía está ahí en ello, le queda el último... No, digo la pareja que estaba aquí, que han terminado, parece ser. Eso parece. ¡Mano derecha! ¡Mano derecha! ¡Mano derecha! ¡Mano derecha! ¡Lleva a 10 con esta! ¡Mano derecha! ¡Mano derecha! ¡Mano derecha! ¡Dos bola! ¡Coluna! ¡Serte! ¡Mano derecha! ¡Mano derecha! ¡Mano derecha! ¡Dos bolas! ¡Dos bolas! Creo que después... Después se repite. No. Si. ¡Mano derecha! ¡Dos bolas! ¡Con dos manos! ¡Lanzamiento alternativo! ¡Cambiando a bola de mano! Dos bolas, mano derecha Vinclo dentro y fuera Dos bolas, mano derecha Dos bolas, mano derecha Dos bolas, mano derecha Dos bolas, cada mano, columna simultánea Pero no especifico, aro, aro, aro Dos bolas, aro, aro Ahora el que ha hecho antes El de... Ya queda solución Cambia mano Una mano derecha Al suelo Ahora... ¿Cone? 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 ¿Este cuál es, mano? Tiene igual, pero cambiando. ¡Vamos con la mano derecha! Con la izquierda. ¡Vamos con la izquierda! ¡Ahora tres bolas! ¡Tres bolas rebotes! ¡Vamos con la izquierda! 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 Sí, ¿no? Ese es el último del primero que te he dicho. Cuando tú sabes hacerlo, hazle ahí el momento que te pega esto. Hazle, no es pum, no es pum. ¡Hasta conmigo! ¡Hasta conmigo! ¡Hasta conmigo! ¡Sí! ¿Quieres? ¡El mejor gol! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aplante! ¡Aplante! ¡Ahora! ¡Lito! ¡Hermano, si abre los pies nervosos, tiene más estabilidad! ¡No! ¡Se te resbala a lo mejor! ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡Ha hecho un caso! ¡Lito! ¡Aplante! ¡INTACA! ¡El señor se me ha caído el pie! ¡No lo he dado! ¡No la haga la barra! ¡Psh! ¡Psy! ¡Papá! 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 Gracias.